¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y espero que ya estén emocionadísimos por comenzar con una sesión más de español para sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Maestra, bienvenida. Hola María, me da mucho gusto estar aquí, poder saludar a nuestros estudiantes en casa y a ti María. Y como sabes, el día de hoy concluiremos el borrador de la carta de opinión y veremos qué necesitan hacer nuestros estudiantes en casa y tú para su publicación. Gaby, yo estoy muy emocionada y de verdad leer diferentes tipos de texto como los que hemos estado viendo durante todas estas sesiones y luego tener la oportunidad de escribirlos ha resultado para mí muy enriquecedor y espero que para los niños y niñas en casa, pues que también lo sea. Me alegra mucho María que pienses de esa manera. Gaby, yo te tengo una pregunta. ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno María, pues vamos a pasar a nuestra lectura y como en otras ocasiones, pues no trabajaremos con este texto que te voy a leer, solo será un espacio para compartirte un texto narrativo del autor nicaragüense Rubén Darío, a quien conocemos más en su faceta de poeta. Ay, pues me parece excelente Gaby, yo ya quiero escucharte, ya vas a comenzar, ya, ya, ya. Claro que sí. Y el texto se titula El Rubí. Un día, nosotros, los escuadrones que tenemos a nuestro cargo las minas de diamantes, tuvimos una huelga que conmovió toda la tierra y salimos en fuga por los cráteres de los volcanes. El mundo estaba alegre, todo era vigor y juventud, y las rosas y las hojas verdes y frescas y los pájaros en cuyos buches entra el grano y brota el gorjeo y el campo todo saludaban al sol y a la primavera fragante. Estaba el monte armónico y florido, lleno de trinos y de abejas. Era una grande y santa nupcia la que celebraba la luz y en el árbol la savia ardía profundamente y en el animal todo era estremecimiento o válido o cántico y en el nomo había risa y placer. Yo había salido por un cráter apagado. Ante mis ojos había un campo extenso. De un salto me puse sobre un gran árbol, una encina añeja. Luego bajé al tronco y me hallé cerca de un arroyo, un río pequeño y claro donde las aguas charlaban diciéndose bromas cristalinas. Yo tenía sed, quise beber allí. Ahora oíd mejor. Brazos, espaldas, senos desnudos, azucenas, rosas, panecillos de marfil coronados de cerezas, ecos de risas, áureas, festivas. Y allá, entre las espumas, entre las linfas rotas, bajo las verdes ramas, ninfas, no, mujeres. Yo sabía cuál era mi gruta. Con dar una patada en el suelo, abría la arena negra y llegaba a mi dominio. Vosotros, pobrecillos, gnomos, jóvenes, tenéis mucho que aprender. Bajo los retoños de unos helechos nuevos, me escurrí sobre unas piedras deslavadas por la corriente espumosa y parlante. Y a ella, a la hermosa, a la mujer, la así de la cintura, con este brazo antes tan musculoso, gritó, golpeé el suelo, descendimos. Arriba quedó el asombro, abajo el gnomo soberbio y vencedor. Un día yo martillaba un trozo de diamante inmenso que brillaba como un astro y que al golpe de mi masa se hizo pedazos. El pavimento de mi taller se asemejaba a los restos de un sol hecho trizas. La mujer amada descansaba a mi lado, rosa de carne entre maceteros de zafir, emperatriz del oro, en un lecho de cristal de roca, toda desnuda y espléndida como una diosa. Pero en el fondo de mis dominios, mi reina, mi querida, mi bella, me engañaba. Cuando el hombre ama de veras, su pasión lo penetra todo y es capaz de traspasar la tierra. Ella amaba a un hombre y desde su prisión le enviaba sus suspiros. Estos pasaban los poros de la corteza terrestre y llegaban a él, y él, amándola también, besaba las rosas de cierto jardín y ella, la enamorada, tenía, yo lo notaba, convulsiones súbitas en que estiraba sus labios rosados y frescos como pétalos de centifolia. ¿Cómo ambos así se sentían? Con ser quien soy, no lo sé. Rubén Darío, El Rubí, Fragmento, Antología de Rubén Darío, Prólogo y Selección de Vicente Magdaleno B, Costa Amic, México 1967, Página 230 a la 232. Bravo, bravo. Qué lindo cuento. Yo voy a buscar la versión completa y en casa también háganlo. A mí la verdad me gustan mucho estos autores que pueden escribir textos también logrados en diferentes géneros. y yo no sabía que Rubén Darío también escribía narrativa. Yo me acuerdo de los poemas que en alguna ocasión también ya habíamos leído aquí. Pues sí, María, mira qué gusto que te haya gustado y qué gusto que siempre estés tan dispuesta a aprender. Ahora sí, vayamos al tema que nos ocupa, la carta de opinión. Muy bien, me parece excelente, Gaby. Mi lápiz ya está afilado. ¿Y qué otros materiales vamos a necesitar para esta sesión? Claro que sí, con gusto te los digo y en casa pongan mucha atención. Libro de texto, diccionario, cuaderno y lápiz o pluma para tomar nota. Muy bien. Y ahora sí, con el cuadro que realizamos la clase pasada, en este momento ya deberíamos tener en casa y tú, María, el borrador de la carta de opinión. Así es, Gaby, sí lo tengo y estoy segura que nuestras niñas y niños también lo tienen. Me parece perfecto. ¿Te parece bien si vemos el cuadro y luego vamos observando cómo lo trasladaste a tu carta, María? Me parece perfecto, Gaby. En casa retomen su cuadro y si no avanzaron o no concluyeron su borrador, háganlo ahora apoyándose en el trabajo que les vamos a presentar y recuerden, si tienen dudas o dificultades, compártanlas con su profesor o profesora. Muy bien. Veamos la tabla que construiste la clase pasada, María. ¿Puedes leerlo para recordar qué necesitamos incorporar en cada parte? Por supuesto, Gaby. Dice así. El propósito de mi carta es expresar mi punto de vista sobre la iniciativa con Biteca. El destinatario de esta carta es el director de la publicación. La entrada, que es mi introducción en la carta, indica quién soy y el motivo de mi carta, que es expresar mi gratitud hacia la labor que todos los maestros de México están haciendo en favor del aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, utilizando el ejemplo de la conviteca. En el cuerpo de mi carta están las situaciones diversas de los profesores, los estudiantes y sus familias y también incluí las iniciativas y formas creativas en que los profesores han elegido superar estas dificultades. Y finalmente, en las conclusiones, puse solicitar que se divulguen más este tipo de iniciativas. Muy bien, María. Pues este cuadro lo hicimos la clase anterior, ahí está nuevamente para que puedas repasar algunos puntos y a fin de conocer tu borrador, María, veremos si cumple el propósito. Vamos a iniciar con el destinatario y la entrada. ¿Puedes compartirlo con nosotros, María? Pues, Gaby, será con algo de pena, pero sobre todo con muchísimo gusto. Dice así mi carta. Señor director, dos puntos. Mi nombre es María Meléndez y trabajo como conductora para la estrategia nacional Aprende en Casa. Escribo esta carta porque sé de primera mano el esfuerzo que ha implicado para los docentes del país echar mano de todas las herramientas a su alcance, de su creatividad, vocación y compromiso para lograr llevar la educación a todos los rincones del país ante esta situación que enfrentamos. y quiero expresar mi reconocimiento y gratitud. María, lo hiciste muy bien y pues pudimos realizar el cotejo para ver si tu carta cumple con lo que estableciste para estos apartados que ya vimos en la tabla. En casa, les pido que vayan haciendo lo mismo. Bien, y ahora vamos a pasar a otro punto. En cuanto al destinatario, lo hiciste muy bien, María. Lo mismo que en la entrada, tu presentación, reconocer el esfuerzo de los docentes y expresar tu gratitud, pero no mencionaste nada de la conviteca. Ay, Gaby, ya sé, no lo hice allí y es que me estaba alargando mucho en la entrada, me empecé a poner nerviosa al redactar y dije, bueno, mejor lo incluyo ya en la parte del cuerpo. ¿Lo tengo que cambiar, Gaby? No, María, no es necesario. De hecho, esto nos sirve muy bien como ejemplo. Al planear el texto, es posible que consideremos que cierta información queda mejor en un lugar y al momento de escribir, notamos que no. Entonces, podemos modificar la planeación porque esta es una guía y podemos tomar decisiones distintas ya redactando si consideramos que el texto tiene más coherencia y sentido con esas variantes. Y para ello, pues vamos a ver cómo quedó el cuerpo y si necesitaras plantear e incluir lo de la conviteca en la entrada, pues lo corriges. ¿Te parece bien? Me parece perfectísimo, la idea. Y entonces, voy a continuar. Dice así. Le hizo nota informativo Maestro Lleva Educación a Chapas con Combiteca en su edición del 24 de noviembre de 2020, en donde comparten la iniciativa del maestro de Educación Física Fray Antonio Alfaro de equipar una combi con el propósito de llevar internet a las comunidades de Chapas que carecen de este servicio, para que no solo los estudiantes de Educación Básica, sino los de Media y Superior tengan acceso a internet y puedan tomar sus clases en línea. Me conmueve, inspira y motiva el esfuerzo que han hecho los docentes en todo el país para proponer soluciones creativas y favorecer que niñas, niños y jóvenes sigan estudiando, lo mismo que los padres de familia y estudiantes, aunque no es el tema de esta carta. Sé que a lo largo y ancho del territorio nacional, los profesores han realizado grandes hazañas para evitar el abandono escolar y favorecer el aprendizaje. Su esfuerzo me parece digno de reconocimiento y me alegra que una publicación como la suya abra un espacio para compartir estas experiencias. Lo felicito lo mismo que a su equipo. María, sorprendente, pues verificamos que el cuerpo se apega a lo que estableciste la clase pasada. Niñas y niños, recuerden hacer lo mismo con sus textos. Ahora sí, vamos a ver en el gráfico qué es lo que debe de contener el cuerpo y ahí nos dice que son situaciones diversas de los profesores, los estudiantes y sus familias, así como iniciativas y formas creativas en que los profesores han elegido superar las dificultades. me parece que en realidad la mención a la conviteca sí quedó mejor en el cuerpo, María. Además, cumples con los dos puntos que te propusiste, desarrollar y con las características de la carta de opinión en el sentido de que te refieres a una nota de la publicación y a partir de ella expresas lo que piensas y sientes sobre el trabajo de los docentes mexicanos. Aunque no profundizas en los padres y los estudiantes los mencionas y justificas que no es el tema lo que encuentro bastante adecuado. Ay, muchas gracias, Gaby. Sí puse mucha atención en todos los elementos que necesitaba considerar y sé que nuestras niñas y niños en casa también lo van a hacer. Seguro que sí, María. Ahora, revisemos las conclusiones. Perfecto, yo ya estoy listísima. Dice así. Por último, me gustaría solicitarle que en su publicación se abrieran más espacios para compartir este tipo de iniciativas como reconocimiento a la labor que cientos de miles de profesores han llevado a cabo desde hace un año, reinventándose y buscando soluciones creativas en pro de la educación en México. Atentamente, una servilleta María Meléndez. Muy bien, María. Veamos qué incluiste en las conclusiones de lo que habías propuesto. En casa, háganlo también. Y muy bien, María, ya me di cuenta que utilizaste la idea general que estableciste en tu planeación. Y ahí en el gráfico podemos ver que en las conclusiones es solicitar que se divulguen más este tipo de iniciativas. Muy bien. Ahora, ya con su texto terminado, les voy a pedir que hagan una valoración considerando los parámetros de la página 120 de su libro de texto. Mientras los voy leyendo, tú también, María, puedes ir verificando si tu carta cumple con ellos. Muy bien. Y en casa, ustedes con su libro. Y con base en sus resultados, realicen las correcciones necesarias. Bien, ahí tenemos entonces los puntos a revisar el propósito. La carta consigue el objetivo propuesto al inicio de la práctica social del lenguaje. La carta expresa con claridad la postura personal. María aquí, ya está revisando. ustedes en casa, revisen el siguiente punto. Manejo de información. Las ideas se desarrollan de manera coherente considerando las causas y consecuencias. Se argumentan con la información. Se utilizan expresiones formales y de cortesía, así como abreviaturas. No hay redundancia o repeticiones y si las hay, están justificadas. Y vamos a revisar la estructura. En su estructura, revisen y chequen ahí que tenga lo siguiente. El texto contiene los apartados de una carta formal. Cada apartado cumple su función. La orden de párrafos sigue una secuencia lógica. Muy bien. María ya revisó su carta y ahora sí. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo publicarla? Pero antes, quiero pedirte que leas una carta que la publicación escribió a una lectora que había enviado su opinión. ¿Me ayudarías, María? Con todo gusto, Gaby. La carta salió en la publicación El Informador en la sección de opinión y estamos viendo ahí carta del lector. Y entonces empieza así. Sobre la carta del lector y viene el nombre de la lectora, Josefina Morfín y López. Y de abajo dice, ofrecemos a la señora Morfín y López una disculpa y reiteramos nuestra disposición a publicar las opiniones de nuestros lectores. Por El Informador. Y esto se publicó el día 7 de septiembre del 2009 a las 14 horas. Y dice así. Entre las cartas que se han recibido en este diario figura una que fue remitida por la señora Josefina Morfín y López. Esta, como todas las anteriores, nos merece atención y respeto. Sin embargo, se optó por no publicarla en el link específico de nuestra página de Internet donde se da cabida a todos los mensajes referentes al tema. Se ha considerado que por las ofensas explícitas y personales que se plasman contra algunos actores públicos, el propósito original se diluye y deja de estar relacionado con el motivo original, las manifestaciones públicas. ofrecemos a la señora Morfín y López una disculpa y reiteramos nuestra disposición a publicar las opiniones de nuestros lectores. Muy bien, María. En casa, reflexionen con María y respondan la pregunta. Piénsenlo bien. ¿Por qué la publicación rechazó incluir la carta de opinión de la lectora? Yo, 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 yo sé, Gabi. Yo sé eso. Muy bien, María. Por la forma en que la lectora expresó su opinión, que ahí decía explícitamente que utilizó expresiones ofensivas y a una que otra grosería, al parecer. Así es, María. Efectivamente. Y esto se conecta con varios puntos que hemos tocado en el desarrollo de esta práctica social del lenguaje. El primero es que una carta de opinión es algo formal, donde tenemos que utilizar este tipo de lenguaje. El segundo, que podemos expresar nuestras opiniones con argumentos o sin ellos, defendiendo lo que queramos comunicar, pero siempre manteniendo una actitud de respeto por el otro. Y tercero, algo que mencionamos al inicio de este trabajo. Las secciones de opinión para los lectores en las publicaciones tienen diferentes normas que abarcan cosas diferentes como extensión, formato, tipo de lenguaje, muchas incluso avisan que revisarán las misivas antes de su publicación. Así es, Gaby. Por eso es importante que pongamos mucha atención en los criterios de cada publicación y sobre todo que seamos muy respetuosos con los otros, no solo al escribir las cartas de opinión, sino en todos los espacios de nuestra vida. Así es, María. Ahora, veamos las opciones de publicación. Lo ideal es que envíen su carta a la publicación donde leyeron la nota. también pueden ponerse de acuerdo con su profesor o profesora y sus compañeros para difundirla de algún modo con la comunidad escolar. Por ejemplo, a través de un blog, si es que tienen la posibilidad, y también compartan su trabajo con su familia y conversen con ellos sobre cómo resultó esta experiencia de escribir una carta de opinión. Así es, y yo también le recomendaría a todos los niños, ya que muchos de ellos, a pesar de nuestra opinión, que creemos que son aún muy jóvenes para tener muchas redes sociales y muchas cuentas en todas las redes sociales, se atreven a emitir opiniones y la mayoría de las opiniones, pues, la verdad es que no tienen fundamentos o no están argumentadas y tienden a caer al no estar argumentadas en ofensas. Entonces, los invitamos a que, ya que ustedes están casi todos los días compartiendo opiniones, que lo utilicen como un ejercicio también de, pues, argumentar sus opiniones, busquen datos, busquen números, fuentes confiables, investiguen antes de emitir cualquier opinión en cualquier medio y argumentenlas y como les recomendamos hace un momento, sean lo más respetuosos que puedan. La verdad es que como sociedad ganamos mucho si somos respetuosos al omitir nuestras opiniones con nuestra familia, con nuestros amigos, con quienes no estamos de acuerdo, siempre, estamos muy respetuosos. Así es, y sobre todo recuerden que María redactó su carta con base en una noticia. Ella primero se dio a la tarea de buscar una noticia, le gustó la noticia de la conviteca y a partir de ello, de ese hecho, de esa situación, es que ella redactó su opinión. Entonces, hace un momento María les recomendó precisamente eso, buscar información fiable, confiable y con las vivencias que ustedes tienen a partir de lo que conocen pueden expresar su opinión siempre y cuando sea de manera respetuosa. Así es, y también la última recomendación que yo les haría es, las redes sociales también son un gran lugar para poder poner en práctica su ortografía, su redacción, su sintaxis. Entonces, no porque sean redes sociales, es un espacio en el que ustedes pueden escribir mal a propósito, como chiste está gracioso, pero practiquen su ortografía, les va a servir mucho. Así es, María. Como siempre, muchas gracias. Igualmente, María. Y pues, me parece muy bien que ya hayas pensado también dónde la vas a publicar tu carta, ya nada más es enviarla, todo quedó perfecto. Ya la voy a enviar. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y plática con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con a revisar y a publicar de lengua materna español de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gabillo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna, vamos a pararnos, vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos, extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, noventa más. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos, y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí, muy bien hecho, ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies, y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, derecho, elevar nuestros talones, sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas, bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás, y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro, y nos paramos derecho, y hacemos la elevación de talones, arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien, una vez más, acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas, es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente, las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto, paramos, descansamos, respiramos, acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro, y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto, o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas en el teléfono, 5541-7204-13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Cuídense mucho, redacten, lean. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!